El sol, nos encontramos en vivo desde Argentina en una cobertura 360 de esta lamentable noticia. Nuestra compañía Gabriela Ortiz nos comparte en vivo qué ha sucedido desde el lugar de los hechos a unas horas de la lamentable muerte de Leanne Payne. Adelante, por favor. Buenos días, Marta, Ana María, Gustavo, así es. Los saludo desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, específicamente en el número 6032 de la calle de Costa Rica, aquí en el barrio de Palermo, que es uno de los más populares de Buenos Aires. A mis espaldas está el Hotel Casa Sur, que es precisamente donde se hospedaba Leanne Payne, que como ustedes ya lo dijeron, ayer tuvo un fallecimiento bastante trágico. ¿Qué fue lo que ocurrió? Liam llegó aquí a Buenos Aires el pasado 2 de octubre acompañando a uno de sus compañeros exintegrantes de One Direction, Niall Horan, que tuvo también una presentación en una de las arenas más importantes de aquí de Buenos Aires. Lo acompañó como lo ha hecho en otras ocasiones con otros compañeros y se sabe que se despidieron un día después, el 3 de octubre, y cada quien habría seguido caminos diferentes. Liam llegó a este hotel el 13 de octubre, apenas el domingo pasado, y lo que ocurrió ayer fue que alrededor de las 5 de la tarde, el 9.11, recibe una llamada de emergencia donde el encargado del hotel le alertaba del comportamiento errático y algo violento de uno de los huéspedes, que también señalaron habría estado bajo los influjos de sustancias ilícitas. Después se sabría que se trataba de Liam. Alrededor de unos 6 minutos después, llegaron las autoridades y el encargado les comunica que escuchó un fuerte ruido en el patio interno de este lugar, que precisamente tiene una cafetería. Él se hospedaba en la habitación número 10, cuyo balcón daba precisamente a este patio interior. Cuando llegan las autoridades, alrededor de las 5 con 12 minutos, confirman el fallecimiento del chico, y evidentemente la noticia empezó a rodar por todos lados aquí en la ciudad de Buenos Aires. Empezaron a llegar medios, empezó a llegar obviamente cuerpos de rescate, policía, investigación, y por supuesto muchos fans de Liam, que de inmediato vinieron a dejar flores, vinieron a dejar recuerdos, fotos y velas para recordar al cantante. Ayer justamente pudimos hablar con dos de ellas, Agustina y Ariana, que nos comentaron esto. Mi amiga, yo compartí todos los momentos alegres, lo compartí con su música, lo compartí con la gracia de su persona, y me duele completamente, necesitaba estar en caída presencial, y todo muy fuerte. ¿Cómo te enteraste, hermana? Me enteré por la televisión, yo había llegado del trabajo, y fue lo primero que salió. Y vinimos a prender unas velitas, básicamente por el alma de la persona, y vinimos porque creemos como que no está bueno subestimar los sentimientos de todas las personas que... Que, o sea, era lo que decía, se subestima mucho lo que siente la gente joven, y mucha gente creció muy sola, y personas como él, tipo, nos acompañaron a crecer, y muchos de nosotros nos hicimos adultos solitos, con esta banda, y con esta persona en particular. Y escuchar, tipo, la vida de él, y todo, el testimonio, yo sufrí adicciones, y eso me ayudó un montón, y me sacó. Verlo no desde un lado del morbo, sino verlo desde un lado de... se fue una persona. Claro. Se fue una persona, y hay que honrar la vida de esa persona. No son de él, son de la banda. Y tengo uno más acá. Que para que veas, es lo que te digo, a veces te ayudan más personas que no te conocen. Bueno, esta mañana, como pueden ver, este lugar sigue recibiendo muestras de cariño de las fans. Hay bastantes cartas, y han seguido viniendo a dejar más. Hay flores, velas, fotografías, incluso algunos símbolos representativos para la banda, como lo es una cuchara, que era muy característica en la vida de Liam. Entonces, bueno, la gente sigue llegando, y hace rato justo tuvimos la oportunidad de platicar con Noelia, que es una chica que lo vio justo el día que llegó. El 2 de octubre tuvo la oportunidad de tomarse algunas fotos y videos con él. Ella comentaba que lo vio de buen ánimo, amable, como siempre con sus fans. Y para todos los seguidores ha sido una gran consternación lo que ocurrió ayer aquí en Casa Sur. Podemos ver justo cómo llegan chicas a dejar sus muestras de cariño, flores. Y quisiera mostrarles, por ese lugar, por esa puerta, fue donde salieron ayer los restos de Liam Payne, su cuerpo, para realizar las investigaciones correspondientes. De manera preliminar, se sabe que la causa de muerte fue politraumatismo y hemorragia, es decir, los múltiples golpes que sufrió al caer de una altura aproximada de 10 a 13 metros, fueron los que habrían causado su muerte instantánea. Ya se realizaron también los exámenes toxicológicos y están todavía en espera de los resultados. Mientras tanto, esta mañana circuló una información de que dos mujeres de 27 y 31 años habrían declarado como testigos y podrían ser claves para determinar cómo fueron los últimos minutos de Liam Payne. La información sigue circulando, los fans siguen llegando, siguen llegando medios de comunicación de todo el mundo. Y bueno, esto va a seguir hasta que se tenga oficialmente lo que ocurrió esos últimos minutos. Mientras tanto, regreso con ustedes al foro de Sal y el Sol desde Buenos Aires, Argentina. Gracias, gracias Gaby Ortiz, es nuestra directora de contenidos que está en Buenos Aires, una periodista ante una noticia de este tamaño, está en la cobertura informativa misma, que le agradecemos. De hecho, él llegó el 2 de octubre porque iba a ver el concierto de Neil Hora, uno de sus compañeros de One Direction, y por eso estaba ahí presente en el barrio de Palermo, que es donde está ese hotel que se llama Casa Sur. Y aparte se quería quedar más tiempo, por eso la novia se regresa dos días antes, porque dice, íbamos a ir por cinco días, ya llevaban dos semanas, y pues se ve que él se quería quedar, y algo que se dice no está totalmente comprobado, pero se dice que cuando una persona como, no sé si estás consciente, no sabría de verdad cómo definir esto, se quiere lanzar como para suicidarse, en algún momento por instinto como tratas de protegerte, aunque te estés tirando, tratas de caer de alguna manera, y parece como si se hubiera echado un clavado, o sea, como si no hubiera tenido de verdad conciencia. Y luego fíjense que hay un afán, que se llama Noelia, que acababa de verlo el día anterior, estuvo con él, lo abrazó, no se lavó las manos, olía todavía a su loción, y ella lo cuenta. La verdad es que no me parece un tema para criticar, porque es un problema bastante serio, la verdad es que no, o sea, yo entiendo que uno tiene bronca, o dice, oh, tiene plata, y pasó esto, pero son problemas serios que se tienen que acompañar, después me parece que es un poco hipócrita, porque hablan de la salud mental y demás, y es que critican a una persona que tenía problemas de salud mental, tenía problemas de adicción, la verdad es que es terrible todo lo que están criticando, y como también fue cancelado durante tres días seguidos. La verdad es que lo piensen bien, porque la salud mental es importante, las adicciones son importantes, se tienen que tratar con calma, y criticar a una persona por esto, la verdad es que me parece terrible. Sea famoso o no, son personas que necesitan ayuda y que piden auxilio, ayuda, y criticarnos las maneras, porque es muy hipócrita, es muy hipócrita de su parte. Ah, bueno, esta es otra fan, es que hay una fan que en redes subió un video que había estado con Liam Payne, y luego mostró otro video después completamente deshecha, dice, es que no lo puedo creer, porque yo lo había visto, porque en algún... Lo abrazó, se portó súper lindo con ella, y decía que, justo lo que decías, que sentía todavía el perfume, o que todavía olía. Una alusión. Ay, no, de verdad, estaba destrozada.